Antes de empezar el video les quiero decir que estuve muy enferma la semana pasada, tuve mucha gripa, mucha tos y por eso no hubo video en estos días, pero ya estamos de vuelta y espero que se la pasen muy bien con este video. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Zetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué fregado estoy sacando Iron Man 3? Cuando ya tenía grabada Linterna Verde. Iron Man 3 muchachos, la película en la que Tony solamente es Iron Man durante 3 segundos y se la pasa haciendo el perrito con ansiedad. Yo soy Iron Man. Bueno, pues hay una razón muy importante por la cual esta es la elegida de esta semana y es que fue la primera película de navidad de Marvel Studios y pues ya estamos en diciembre muchachos, ya estamos en diciembre y se necesita el espíritu navideño. Aunque realmente la navidad, así que tú digas, soy súper importante en esta película, no es, pero fue la primera película navideña de Marvel Studios. ¿Qué? ¿Qué? Así que prepárense muchachos porque el día de hoy vamos a hacer caca Iron Man 3. Recuerden que esto es nomás por los jajás, o sea, a mí sí me gusta esta película. Cuando la fui a ver, me emocioné, la verdad, la verdad. Yo tenía un póster de esta película en mi cuarto. Eres una vergüenza para la naturaleza. ¿Será que nos vemos bien así? No lo sé. Como que siento que le da estilo al rollo, pero bueno. Si no nos vemos bien, ni modo. ¡Brother, el copi! ¡Pis y Tony! Esto todavía se hizo con Paramount. Vieja, ya es vieja la película, pues yo iba a la secundaria, hermanos. Mil años que no veo esta película. Solo media hora. ¡Happy! El Happy Bookie no existe, el Happy Bookie. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Un doctor del corazón. ¿Ella necesitará un cardiólogo después de que...? Es que ¿quién le diría que no al Tony? ¿Quién? ¿Qué tal, Tony? ¡Ay, te los killen! Betty la fea conoce a Tony Stark. Tanque de ideas, que llamé ideas mecánicas avanzadas. Ella quiere ambas. Una para desechar y otra para no llamar. ¡Qué cruel el Tony! Es cruel. Es culerillo. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. Y de hecho no las agarra porque acuérdense que a Tony no le gusta agarrar cosas. No le gusta. Él no recibe cosas. Sí, es que no me gusta. Yo lo guardaré. Me atrae la oportunidad de trabajar contigo. ¿Ok? Sí. Me desharé de ellos y te alcanzo en el techo en cinco minutos. ¡Es mentira! Bueno, se parece más como a John Travolta. John Travolta en Pulp Fiction. Pero mi mente mexicana luego pensó en el buqui. ¿A dónde vamos a parar? Me voy a quitar los pelos de la frente porque siento como que me pica. Me pica. Una disculpa. Yo sé que me quería ver cool. Pero yo no soy cool. Se sabe. Pero no vino, nunca nos llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Ay, no. Pobrecito. Pobrecito. Y ni siquiera lo sabía. Ver una dos mil. Tú sabes quién soy. Sí. Fue una época feliz. Muy patán de tu parte, ¿eh, Tony? ¿Y ese es tu héroe? El mío no. El mío ya no. ¿Cuántos edits se han hecho con ese baile? ¿Cuántos edits? No sé. TikTok lleno de eso. Nomás ese rolo. Ya ven, les dije que era navideña. Ustedes no me creyeron, pero es navideña. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. No estoy asustado. Oh, qué epicidad. Qué epicidad. Qué epicidad. Claro que sí. Es que a ver qué esperabas de un traje que se desarma. La decepción. El mandarín. El peor enemigo de Iron Man en los cómics. O, ¿cuál será el peor enemigo de Iron Man? ¿Su alcoholismo o el mandarín? No sé. Pero el verdadero mandarín no está acosada. Este brother siempre sale. Siempre sale en las películas de Marvel. El mejor personaje del UCM. Se dice. Y no pasa nada. Si vuelves a decir eso, me voy a volver loco, te lo prometo. Necesitan verse fuertes. Capturar al mandarín es su prioridad, pero no es... Asunto de superhéroes entrometidos. No, exacto. Francamente es asunto del gobierno. Te dije que ya... Entendí. ¿Estás bien? Rompí el carayón. ¡No! Peor error de la vida. Tú ni... Rompió el carayón. ¿Cómo salió del agujero de gusano? ¡Niño diabólico! ¿Cómo salió del agujero de gusano? ¿Entonces fue veneno? Mi diaglóstico es que experimentó un severo ataque de ansiedad. Tony, el perrito con ansiedad. Tony es ese perrito. Todo el tiempo. En esta película. ¡Piu! Betty la Fea se convirtió en Palazuelos. Yo amo ser Roberto Palazuelos. Les digo, pues... No eres feo. Eres pobre. Sí, es cierto. La Pepper. Pepper, tienes novio. Todo nuestro ADN está hecho para mejorarse. Se ve como que a esa persona le huele feo la boca. No sé por qué. No sé por qué. Siento como que a él le huele feo la boca. Sácate a bañar, Lupe. Te veré en otra ocasión, Pepper. Oye, no. Oye, Pepper. Aplácate. Aplaca esas hormonas. Le movió el tapete esa cosa asquerosa teniendo al Tony en casa. Pinche vieja. ¿Son sus patas o...? Esas patas parecen boobies, la verdad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y sí, decidí comer algo. No sabía si vendrías pronto o si tomarías algo con Aldrich Kylian. ¡Atrapada! Tenía justo ese póster en mi cuarto. ¡A nadie le importa! Yo creo que aquí es cuando Tony se ve más guapo. Iron Man 3, la verdad. Es lo único que salva esta película. La playera. Esa playera la tiene Peter Parker. ¿Cómo llegó a su armario? No, Lupe. Esto ya es descontrol total. ¡Ay, el Happy! Yo pensaba que Happy se moría. La verdad es que yo siempre pienso que Happy se va a morir. En todas las películas. Pero no. Siempre sobrevive. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Los Diez Anillos salen en la primera de Iron Man también. Y pues ya sabemos todo lo de los Diez Anillos. Gracias a Shang-Chi. La verdad sobre las galletas de la fortuna. Se ven chinas. Suenan chinas. Pero en realidad son un invento americano. Y por eso están huecas. Llenas de mentiras. Y dejan un mal sabor de boca. Siento que es un nuevo insulto, ¿no? Es como de, eres una galleta china. Me encanta el insulto. Lo adoptaré. ¡Pero, mi amigo! Tengo un saludo navideño. Que había querido darle al mandarín. Yo les dije que era navideña la película, ¿eh? Y si eres muy hombre, le doy mi dirección. 10, 8, 80, Malibu Point. 90, 12, 6, 5. Dejaré la puerta abierta. Es lo que esperabas. Canceladísimo el Tony. A partir de ahí, si hubiera sido vida real, cancelado. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo no es que Nick Fury le habló y le dijo, oye, brother, aplágate, aplágate un chorro? Vaya, solo dime que no hay un niño de 12 años en tu auto que jamás he visto. Tiene 13. No, tienes que anudarme. No, es mi ex. No lo fui y es que fue solo una noche. Información innecesaria dársela a la nueva novia. Fue una gran noche. Bueno, te digo algo, te salvaste. Descarado. ¿Está loco? Es que de verdad, un conejito con bubis es un conejito con bubis. ¿Cómo es que Jarvis no le avisó? ¿Cómo es que Jarvis no le avisó? Yo de verdad, no te lo puedo creer. Qué afán de cada película de Iron Man destruir la casa de Tony. Señor, la señorita Pops está fuera de peligro. Ahora sí funcionas, ¿no? Pero no para decirle que había un misil yendo hacia su casa. Me fallaste, Jarvis. ¿Qué? 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 ¿Qué dije? ¿Qué? ¡No! ¡Domi! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ven! ¡Miguel! ¡Ah! Yo estoy tensa. Estoy tensa en este momento porque no me acuerdo de muchas cosas de esta película. ¡Ay, el conejo! ¡Es absurdo! ¿Por qué me trajiste aquí? Estamos a miles de kilómetros. Tengo que ir por Pepe. Tengo que ir. Preparé un plan de vuelo. Esta era la ubicación. No, pinche Jarvis inútil. En realidad creo que voy a dormir ahora, señor. Jarvis. No te digo Jarvis, pinche inútil. Es doloroso que digas eso. Se le acabó la pila. Parece mi iPhone de verdad. Mi iPhone 4 que... Nomás lo prendías y se apagaba otra vez. Compré unas pilas de uracel. De seguro ahí ven pilas de uracel. Eso es invasión a la privacidad. Nos sentimos. El número que marcó está desconectado. ¡No! ¡No eres listo! ¿Y qué le pasó? La vida. Pero me... yo lo cuido. Yo desde que vivo sola. Así. Oye, ¿quién está en casa? Pues mamá ya se fue al restaurante. Y papá fue por boletos de lotería. Y creo que ganó porque ya no regresó. Hola, bienvenido a Latinoamérica. El 85% de los latinoamericanos entendimos. Entendimos. Lo que le pasó. ¡Ah! ¡Risa fingida! ¡Qué oculta dolor! Vamos a comenzar. No hablen y no lo miren a los ojos. A menos que quieran. No me abandran la cara. No me imagino a cualquier terrorista diciendo. Sigo de, a ver. ¿Quiero un set? Quiero que haya inciensos para cuando grabemos. No me imagino. Porque no soy cualquier perra. Por cierto, cuando me dijiste que tu hermana tenía un reloj. Esperaba algo un poco más adulto que esto. Tiene seis. Además es edición limitada. Mira, todavía te dio una edición limitada. ¿Y tú? Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Yo tenía uno igualito, pero era del espantatiburones. Lo vendían en el VIPs. ¡A nadie le importa! Ese agujero de gusano en Nueva York. ¡Ay, no! ¿No te parece? No me manipules, no hablaré sobre eso. ¿Van a volver los aliens? ¿Tal vez? ¿Ya te callas? Sí, vuelven. Spoiler. Que me promuevan. En realidad, señor, esperaba hacer esto sin almorotos. Ella se ve mala. Podemos divertirnos. Es mala, yo les dije. Oficial, sé que está... ¡Aaah! ¡Aaah! Le selló la placa como si fuera vaca. ¿Es todo? ¿Un chiste corriente y un truco barato? Mi amor, así podrían nombrar mi autobiografía. ¡Ja, ja, ja! Es un demente. Admítelo, me necesitas. Estamos conectados. Tengo frío. Ya lo sé. ¿Te digo por qué lo sé? Estamos conectados. ¡Ja, ja, ja! De los mejores chistes del UCM. De los mejores chistes del UCM. Y punto. ¿Quieres cerrar la boca? ¡Qué crudo! ¡Qué crudo, Disney! ¡Qué fuerte todo lo que han vivido las personas del UCM, la verdad! O sea, si pudiéramos hacer una recopilación de todo lo que les ha pasado. ¡Sí! ¿Ven lo que les digo que nunca es Iron Man en esta película? Nomás es Tony. O sea, Tony todo good contigo, te quiero mucho, pero la película se llama Iron Man y yo nomás no veo. Yo no veo claro. ¿Qué es lo que quisieras para Navidad de este año? Bueno. El brazo de Bucky. ¿Cuánto por el brazo? ¡Ah, mi viejito chulo! Bendito sea mi abuelito. Tú nos inspiras a todos. Amén. Este brother tiene más cambios de looks que Barbie de verdad. ¿Ve? Otro look. Evoluciona como Pokémon. Eh, no está cargando. Otra vez. Yo soy... La ansiedad. No puede ser que Tony Stark sea salvado por un niño de 10 años. Una Avenger encubierto. Claro que sí. Gorrita y lentes. Y no tienes estilo ni sentido de la moda. Película navideña. ¿Vieron? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya entendí el concepto. El mejor personaje del UCM. Esa mujer es el mejor personaje del UCM. Ay, no. Mira todo el equipo del mandarín, míralo. Él no es un youtuber como Nico Lirte. Chicas, yo no entraría ahí en 20 minutos. Ja, ja, ja. Ahora, son hechas en América basadas en una receta japonesa. Como que estaba buscando drogarse, ¿no? Deligro aquí. Vive sin drogas. ¿Qué hablas? Es complicado. Oye, es complicado. ¿Lo ves? Levántense y entren al baño. Siéntate. Vamos a vomitar. Es falso. Ahí. El mandarín. Ahí se nos fueron. Las ilusiones. Fue la primera gran decepción. Ni mi primer novio me rompió tanto el corazón como estas escenas. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué le dijiste? Yo no le comenté nada. 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 Te dimos un montón de pánico. Entré en pánico, pero lo controlé. ¿Quieres cerrar la boca? Mira. Dejando a un lado que el mandarín es una porquería. Y que Iron Man no es Iron Man en esta película. Tiene muy buenos chistes. No seas ridículo. Uy, sí. Y me fascina que me aten. Él hace todo por seducirme y yo voy. ¿Quiere que le baile? Regresemos a esa noche en Suiza. Dijiste que nos veríamos en el techo, ¿cierto? De verdad creí que llegarías. En la siguiente hora yo... consideré dar ese paso a... el atajo de la recepción. Pero qué frágil, ¿no? Su personalidad así como de... Tony Stark no me hizo caso. Me voy a desuscribir de esta vida. No me he acordado que la mataba. ¿Dónde lo dices? ¡Inventa, Lupe! Morición. Claramente. Marvel hasta que... Ya saben el... Es un aníaco. Morición. Es que de verdad Marvel es mi lugar feliz. O sea, ustedes me pueden decir que esto es una porquería, pero yo disfruto mucho. No tienen idea de lo perturbado que está. Yo les dije que le olía feo la boca. Yo les dije. Señor, odio trabajar aquí. Todos son raros. Él es el coreógrafo de Robert Downey Jr. O sea, coreógrafo de... No de que baile como en High School Musical, ¿no? Sino como de pelea. En Sherlock Holmes, en las dos. Y en todas las de Avengers. Date curioso. No lo sabía. ¡Vámonos! Te digo, pues... Esto no es Iron Man. Esto es... Iron Man pirata. Yo soy... Iron Man. Esa escena sí fue real. No se sabían, pero... Son un montón de... Como instructores de... De paracaidismo. En la vida real. Todos abajo del traje traen su... Paracaídas, pues. Todo eso es real, muchachos. Hay que valorar eso. Fui a prender la luz porque... Una, se nos paró la grabación. ¿Quién sabe por qué? Y dos, ya estábamos muy oscuras. O sea, ya se sentía como muy darks esto. Y no estamos en Halloween. Bien, señores. Recibimos Jarvis, pero es el principio. Y ese traje inútil. Oye, Jarvis. Ya llegó la hora. ¿El protocolo fiesta salvaje, señor? Correcto. ¿Y por qué no mandó pedir...? ¿Por qué no mandó pedir alguno de esos trajes? Ya que Jarvis reaccionó, ¿saben? O sea... ¿Toni es tonto? La pepera está mamadísima, hermanos. ¡Que estoy mamadísima! ¿Por qué no caminan normal? O sea, siento que... Se ven muchísimo más sospechosos y van así. ¿Saben? O sea, secuestran al presidente... Y los Avengers ahí. En Acapulco, tomando el sol. No sé en dónde estaban ellos. ¡Feliz Navidad, Brody! Película navideña, ¿eh? Jarvis, concéntrate en las gemas de calor del extremis e inhabilita con extrema destrucción. Te digo, ¿pudo haber mandado traer uno de esos trajes? Y no lo hizo. Se quedó con el traje y todo... Todo estúpido que tiene ahí, todo inservible. Una lata de Coca-Cola es más eficaz que ese traje que tiene el Mark 42. Sí, es cierto. Mira. ¿Qué diferencia? Ese escén estuvo muy cool. No hace calor aquí. Te sugiero que cierres tus ojos. ¿Ciérralos? Con la mano. ¿Ciérralos ojos? ¿No quieres ver esto? ¡La mano! Sí, te maté un minuto. ¡Agarra un pijo y traje, Tony! ¡Suéltate! ¡No te dejaré caer, no te lo meto! ¡Tú me dejaste caer! Y ahí todo el mundo pensó que se había morido. Yo me acuerdo en el cine. Que todo el mundo... Y así. ¡No inventes, Lupe! ¡Ah! Después de 20 años, por fin te pones el traje. ¡Cálmate, po! ¡Cálmate! El Mark 42 se acerca. Mira nada más. Ha vuelto el día a poco. ¡Pinche basura, el Mark 42! ¡Anda, anda pa' allá, bobo! ¡Anda pa' allá! Ni me lo... ¡No! Ni me lo enseñen. ¡Porquería! Jarvis. Hazme un favor y explota el Mark 42. ¡Sí! ¡Ah, gracias a Dios! Es lo más placentero de la película. ¿Ya vieron? Es otra etapa. De Gillian. La Barbie ardiente. Y aterrizó como superhéroe. ¿Vieron, vieron, vieron? ¡Ay, mi Diosco! O sea, la explosión del Mark 42 no mató a Gillian, pero una patada voladora de Peppersy. ¡Ay, que sí, hija! ¡Qué cortita eres! O sea, yo sé que traía un misil, pero siento que era más brutal la explosión del Mark 42, ¿no? Pero Pepper, en pantalones de yoga, logró derrotar al mandarín falso. ¡Soy la más perra! Muy poético para estarle contándole historia a Banner, ¿saben? Betty la fea. El vicepresidente, qué asco me da, qué asco. Le escupimos aquí. El trevor. Me da asco, pero me da risa ese personaje. Pero apuesto a que ninguno de esos ineptos ha tenido que vivir con él. Muy elegante, muy exótica ella como para ir al hospital, ¿no? Antes muerta que sencilla. Vaya, y ahora, tampoco yo. La verdad, fue la mejor siesta que he tomado en años. Qué asco. Le hace a Pepper, con los fragmentos de metralla, un collar. O sea, eso estuvo viviendo ahí adentro, ¿saben? O sea, eso estuvo... Este niño tenía potencial en el UCM. Ojalá no lo desperdicien. Le puso un reloj de Dora la Exploradora, ¿vieron? Bueno, no sé si sea el de Dora, pero un reloj como para su hermanita. ¡Qué buen servicio! Que por cierto, la casa de Tony no existe, ¿eh? La hicieron por CGI. Y luego me dicen que el CGI de Marvel es malo. Domi, besitos a Domi. Pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. Claro que sí. Yo soy Iron Man. Mira, es mala. Es mala, pero yo la quiero mucho. ¿Por qué en esta película no hay ACDC? ¿Eh? Si es algo tan representativo de Don Tony Stark. Nada se me escapa nunca. No hay una sola canción de ACDC y no más hay una canción de Navidad por ahí de fondo. Entonces, siento que le dieron como demasiados elementos al director que no lo supo... No lo supo hacer, no lo supo... O sea, sí es de las perucitas de Marvel. Sí es de las perucitas, pero es entretenida. No es como Morbius que me quería sacar los ojos. O no es como los Cuatro Fantásticos que sí me quería dar la morición yo. La verdad. Es pasable. Mira, no voy a ponerle escena a poscréditos porque siempre me rebotan. El video por copyright. Así que ya sabemos cuál es la escena a poscréditos. Es Tony contándole a Bruce todo lo que pasó en esta película. Pero Bruce dice como, ay, me dormí. Y entonces empiezan otra vez, ¿saben? Pero por cierto, ¿en dónde estaba Bruce cuando se le necesitaba durante toda esta película? ¿Dónde estabas, Bruce? ¿Y en dónde estaban todos los demás también? O sea, yo sé que no se puede por el presupuesto, ¿verdad? Pero mínimo dale coherencia. Así de que no apostaban en otra misión al otro lado del mundo. No sé. ¡Lupe! Tu turno. Es momento de decirles Feliz Navidad a los productores de emotivos super sensualones Nochito del Plus de esta semana. Un saludito, un besito y un abrazote a mi ídolo de ídolos, Humberto Ramos, que vino a iluminar mis días. Muchas gracias. También gracias a Francisco Navarro, Eli Busote, a Paoki Karaoke, que es la niña de mis ojos, Johnny Storm, LL Chancho LL. Y a Bramco Barrovia. Un abrazote. ¡Feliz Navidad! Y gracias a ustedes, la patrona va a poder comprarse un pollito rastizado para Navidad. Si tú también quieres ser un productor ejecutivo o un Nochitauri Plus, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Donar acá abajo la cantidad que tú quieras y listo. Así me ayudarás a seguir haciendo videos como este y comprarle croquetas de las caras a Pudín, porque ella es exigente. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, por favor, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales o si no serás un sucio cochino, asqueroso Chitauri. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.